Conferencia, ok, we're gonna start any questions in the room, unas preguntas en la... We can get that microphone. Hola, profe. Buenas noches, Alex Ramírez de Radiorama. Profe, hoy, ¿qué impresión te deja el actuar de tu equipo? No sé si está dentro, o pelería, dentro de los peores desde que llegaste en cuanto a funcionamiento, pero quizá puede ser una percepción equivocada. ¿Nos puedes dar tu punto de vista? ¿Qué tanto afectó este retraso, profe, de haber llegado acá a Santa Mónica? Buenas noches a todos. A ver, obviamente que sí, que el retraso complica la situación de lo que estaba planeado, en muchas circunstancias, desde el cansancio, de tratar de tener ya la adaptación también a lo que era el campo de juego, entrenando el día viernes. También sufrimos muchas complicaciones también desde el lado para armar el equipo. Tuvimos varios jugadores que tuvieron problemas estomacales durante los últimos días y no estaban en condiciones para jugar. Algunos tuvieron que jugar menor tiempo por ahí de lo que estaba planeado. Entonces tuvimos que buscar las situaciones para poder armar. Pero también me deja tranquilo porque el equipo creo que tiene esa estructura para poder seguir manteniéndose, independientemente de quién juegue. Creo que en el primer tiempo no fue lo que esperábamos en el sentido del juego. Pero no lo vi mal desde el funcionamiento. Sí cometimos tres o cuatro errores puntuales porque tuvieron dos o tres llegadas en todo el partido. Entonces, desde el funcionamiento del equipo por ahí nos faltó un poquito más de ese pase profundo, de esa última definición, que en el segundo tiempo lo encontramos mejor. También se hace difícil cuando un equipo corta también tantas acciones del partido. Se hace muy lento. Cuando empezábamos a sostener el ritmo de juego siempre había una interrupción. Pero bueno, es el fútbol y tenemos que trabajar y tenemos que tratar de seguir. Vamos aquí enfrente con Erick. Buenas noches, Buenas noches, profe Erick López de TUDN. Y quisiera preguntarte, ahora ya estás un poco más tranquilo, ¿no? Pero fueron casi 100 minutos de mucha adrenalina. ¿Y cómo viviste toda esta experiencia de lo que fue tu primer partido del X-Cup? Sé que no se puede hablar mucho del arbitraje o lo prohíben por ahí. Pero también hay muchos factores para que Guadalajara no pudiera encontrar su mejor forma. Gracias. Sí, a ver, vuelvo a repetir lo de recién. Es muy difícil cuando un equipo se posiciona defensivamente con muchos jugadores. Los espacios son menores. Hay que tener esa paciencia como la tuvimos hasta el último minuto. Porque la jugada del gol era un movimiento que sabíamos que podíamos lograr desde el inicio del partido. Pero bueno, esto hay que seguir. Ahora nos queda un partido más y todavía estamos en competición y eso es muy importante. ¿Estamos enfrente? Gracias. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte. Brenda Albrado de Fox Sports México. Hablabas ahorita de un equipo que quizá fue muy ordenado defensivamente y que evidentemente les terminó costando. ¿De cierta manera crees que ese empate, digo, pues no creo que sea injusto, pero lo consideras quizás de esa manera? En decir que el Guadalajara prácticamente dominó el encuentro, pero que quizás los espacios justo no estaban tan abiertos. Y sobre todo me llama la atención porque en todo el partido no hubo un fuera de lugar de ninguno de los dos equipos. Pero bueno, eso también que te habla y una segunda si me permites, la ausencia de Javier Hernández. Javier tenía una carga muscular y no lo quisimos arriesgar para este partido, entonces tratamos de que llegue lo mejor posible para el próximo. Y con respecto a sí, a ver, yo creo que también siempre los equipos que se posicionan bajo dependen mucho también de la capacidad y la calidad del jugador para sacar su nombre de encima. Porque las circunstancias del juego no pasan solamente por un pase, entonces los momentos de espacio y tiempo son menores. En el segundo tiempo creo que no tuvieron ninguna aproximación al arco. Entonces el equipo estaba bien plantado en una posición, sí que después hay que trabajar y buscar tratar de romper esos esquemas que entendíamos que podía pasar durante el partido. Pero creo que en el segundo tiempo el equipo sostuvo y mantuvo a pesar de tener tantas interrupciones. Vamos a seguir en frente. Sí, buenas noches. Edgardo Márquez de la Nación Web de Venezuela. Le quería preguntar, profesor, el rival se consigue el gol comenzando el partido y esto indudablemente que, digamos, genera un contratiempo que seguramente se sale de la planificación. Pero le quería preguntar, hubo tiempo para la respuesta, ¿no? Y sobre todo esos últimos minutos de tiempo agregado donde ya el rival se posicionó hasta con seis jugadores atrás, me imagino que fue donde su equipo quizás pudo pisar el acelerador e ir en busca de esa paridad tan difícil durante todo el encuentro. Eso por un lado. Y si me permite otra, en la tanda de los penaltis, ¿cómo gestionar justamente esto hoy? Y digo, cuando a veces las variantes te van dejando con jugadores de otras características y también te altera un poco incluso esa posibilidad. Gracias. A ver, yo creo que es volver a decir lo mismo desde la capacidad. Y en el primer tiempo también tuvimos situaciones para poder finalizar, que nos faltó el último pase, nos faltó ese remate final y llegamos con situaciones. Obviamente que la inercia de los últimos minutos te lleva a tener la sensación de tener un equipo más ofensivo por la cantidad de gente que está arriba y del apresuramiento para poder finalizar. Pero valoro muchísimo que no fueron solo los últimos minutos. Fue todo el equipo el segundo tiempo donde intentamos con caminos correctos y con caminos incorrectos. Y a partir de eso las situaciones se dan. ¿Y la otra cual era? Ah, deciden, deciden, nosotros tenemos una lista de tripladas y después deciden los jugadores quién está en mejores condiciones para ejecutar. Vamos con unas preguntas de Zoom. Orlando Castelán, adelante. Orlando. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Orlando, que está en Servicio Informativo Deportes. ¿Qué enseñanza le deja el partido del día de hoy para lo que viene el siguiente encuentro? Más allá de que el encuentro que sigue se juega mucho a la jara para poder estar en la siguiente fase. La de seguir insistiendo. De seguir creyendo en las situaciones de juego que se pueden generar. En tratar de nunca dar un partido por perdido y seguir luchándolo. Y creo que eso es muy importante para los chicos. Y hoy, por cómo se dio el partido, vuelvo a repetirlo, creo que el equipo lo sostuvo durante gran parte del partido y más en el segundo tiempo. Seguimos con Juan Manuel Figueroa. Adelante. Gracias. Buenas noches, Fernando. Saludos acá a Juan Manuel Figueroa a medio tiempo. Yo te quería apuntar sobre el piojo Roberto Alvarado, que también le cae al equipo y al mismo el piojo este gol que le da el empate a tu equipo. Y si el piojo fue de los jugadores que no estaba al 100 en cuestión estomacal, porque finalmente es el que entra y el que le cambia el rumbo a este equipo de Chivas. Gracias. Sí, él estaba con problemas y preferí tratar de que juegue menos minutos, porque después de tenerlo en cancha del inicio, el partido puede tener otras circunstancias de juego. Y iba a tener que jugar más minutos y no estaba en condiciones para jugarlo, porque venía ya de hace 3, 4 días que un día ya no entrenó en la semana, más la complicación del viaje, que no se podía recuperar del todo. Entonces preferí que no esté. ¿Y la otra cuál era? Perdón. ¿Me había preguntado algo más? Adelante, Juan Manuel. Y sobre la importancia del gol, ¿qué también le cae a Roberto? Porque finalmente venía de un buen nivel contigo, va a selección y ahí pierde la rutina que traía contigo y de a poco le empieza a recuperarnos. Sí, a ver, también es la preparación desde la pretemporada. Al no tener una pretemporada va a costarle los primeros partidos, lo hablamos con él. Había dos opciones, de tratar de que haga un trabajo previo a todo esto, a todos los partidos, pero decidimos que la mejor forma que pueda agarrar ritmo él es jugando y teniendo los entrenamientos específicos en algún momento de la semana cuando se permite el tiempo. Muchas gracias a todos, muchas gracias, profe. Buenas noches. Les recordamos que vamos a tener zona...